...tiene que hacer que el municipio tenga una mirada integral y no ver que este es un programa del departamento, sino cómo integra en su quehacer local el programa de psicólogos. Cómo integra en su quehacer local programas como Aldea Comunitaria, Aldea Métamente de Saludado, cómo integra cada uno de los programas y proyectos que el departamento agencia en cada uno. Y saber que salimos de allí y ya queda una dinámica local. O sea, indica eso que tenemos que generar capacidad local para que siga moviendo esto en un mínimo. En un mínimo no podemos llegar a un municipio con un programa de salir y no dejar condiciones y unas huellas técnicas específicas de trabajo en la guía de la ciudad. Hay un plan nacional de desarrollo que acaba de aprobarse. Posiblemente esto tenga que ir acá arriba. Disculpen la ubicación, pero es la ley de leyes en este caso. Y donde apenas se está haciendo obligación, reglamentación de ese trabajo. Dentro de esa reglamentación está la reforma al sistema. El sistema de seguridad social, que es este 1438, que el gerente le ha hecho muchos énfasis, que acaba de ser aprobada dos o tres semanas en el país, y es el que va a regir la reforma al sistema. Ya no es el 100, ya no es el 122, es esta reforma. Y donde su, la parte natural y central es la estrategia de atención primaria. Reconociendo que atención primaria no es, es una prestación, se entiende como prestación de servicio, se entiende como nivel o grado de complejidad, se entiende como un servicio de tercera para la población de tercera, se entiende que son los promotores y los equipos extraordinarios lo que hay. Nada de eso precisamente es atención primaria. Nada de eso es atención primaria. Y atención primaria es tener capacidad local y saber que desde la mayor capacidad tecnológica para resolver toda la problemática, cómo dimensionar el sistema, cómo ser un garante de derechos alrededor del sector salud, tiene que la descarga, generar el estado. Y atención primaria no es una responsabilidad del sector salud. Y es allí también donde la intersectorialidad, las redes, nos empujan a hacer un trabajo articulado también local. Les mencionaba el plan departamental y municipales de salud mental. Tenemos 30 municipios que van a tener ustedes el dato específico. Algunos de ustedes tendrán esos planes de salud mental y otros municipios no los tenemos. Porque tenemos la meta a nivel del departamento que igualmente en cada uno de los años del periodo íbamos a tener al 2012 los 42 planes de salud mental. O sea, este año tendríamos que trabajarle muy fuerte a 12 municipios para que formaran sus planes en los cuales ustedes son participantes, participantes no, y son actores en el desarrollo de la formación y desarrollo de sus planes locales. A nivel de, mientras esto se reglamenta, hay una fase de transición que sigue vigente para nosotros el Plan Nacional de Salud Pública. Para este plan se ha formulado, se dice, habrá un plan de salud pública decenal. O sea, que aquí, una vez, parte de la reforma, de la reglamentación es que este plan no va a ser que ha perdido el gobierno, sino que va a haber un plan de salud pública por 10 años. En este momento a nivel nacional se está empezando a formular ese plan. Pero en esa fase de transición, mientras este plan aparece, seguimos trabajando con el decreto 3039 de la reconstrucción 425. O sea, es una fase de transición, en los cuales nos dicen dos cosas. Uno, un objetivo que es mejorar la salud mental, la productoración del departamento y de caballos inclusivos. Así habla eso. Amparado precisamente en estas políticas. Y tenemos unas metas. Unas metas, este es el objetivo, y tenemos unas metas que son estas dos de aquí. Contar con esos planes territoriales, es decir, tiene que haber un plan departamental que es el que rige el quehacer del territorio del departamento, que les mencionaba que lo tenemos. Y esa misma figura a nivel local, tendríamos que decir que tenemos 42 planes de salud mental, que es la meta que estamos inspirando a cumplir en el 2020, en diciembre de este año. O sea, esto es lo que nos dicen como metas. Y otra gran meta es identificar, consolidar, restablecer, fortalecer las redes sociales y las instituciones. No puede haber trabajo de salud mental si no hay aliados. Entonces, menos acciones de atención primaria, si no hay aliados y caballos intersectoriales y interinstitucionales. Entonces, esta es la gran tarea que tenemos que cumplir. Y en ambos hay desarrollos, que es parte de lo que vamos a conocer hoy en la tarde. Todo esto es en razón de unas responsabilidades y competencias del departamento, ustedes son departamentos, ustedes tienen una responsabilidad del departamento y van a los municipios como una función delegada del departamento. O sea, que aquí también tenemos que tener claridad y conjugamos en esos planes de salud mental de los municipios acciones complementarias del departamento para que lleguen a los municipios y puedan también cumplir con sus responsabilidades locales. O sea, obviamente, aquí hay un equipo transversal que nos obliga a trabajar en todo esto. Y esto nos inustra de que a veces no solamente esas acciones aquí en lo colectivo y de salud pública. Y en este muy claro lo decía, ¿dónde están? Y si nosotros vamos a mirar alrededor del aseguramiento, el departamento tiene un aseguramiento de más del 95%. O sea, cuando estamos hablando de eso, es gran parte de la responsabilidad que tienen las APS y las reguladoras por todo el que hacer en las acciones de salud pública. Por eso es necesario establecer esos acuerdos y el departamento y la nación se tiene que bailar una debida grande en cuáles son los acuerdos precisos que hay que hacer con las APS. Y sobre todo, ustedes en los municipios encuentran son acciones operacionales muy delegadas de tercera línea casi en figura de las APS. Inclusive nosotros mismos aquí en el departamento, muchas veces ni siquiera tenemos esa interrupción clara porque está muy centralizado a nivel de Bogotá. Entonces, por eso mencionamos que hay una deuda del país y también nuestra nivel como autoridad sanitaria en establecer esos acuerdos con las APS para salir allá. Porque mañana lo que nosotros pretendemos y escuchamos al doctor Parca diciendo, bueno, está bien, este año me voy con equipo de APS como departamento. Pero mañana el equipo de APS tiene que ser parte de las asentadoras, de la gente de bienestar, de la gente de comunidades, ese tiene que ser el equipo de APS. Y es aquí, esa es la gran reforma que hay en el sistema, que ahora no es simplemente establecer unos acuerdos de voluntades, sino que hay, además de las voluntades que son muy importantes tenerlas, es ahí una responsabilidad de ese tipo. Entonces, como departamento, en todos estos quehaceres tenemos dos líneas grandes que son unos programas y proyectos, son responsabilidades alrededor de recuperar la salud y hay otros programas y proyectos que es alrededor de preservación, de mantenimiento, de la vitalidad del daño o de la adección temprana por medio del daño. Entonces, no sé si aquí sea conveniente que me detenga, pero nosotros como departamento tenemos la responsabilidad de atender la población, ¿cómo que no acelerar? Entonces estamos hablando de ese 5% y menos. Eso sí hay municipios que tienen más aceleramiento, hay otros, pero ese 5% básicamente es la responsabilidad de toda esta infraestructura que ustedes ven, inclusive, que gran parte de la responsabilidad de salud mental en este campo, la asume este hospital, ¿sí? Hacer acciones de segundo y tercer mujer. Y también atendemos en esa misma población todos los eventos no POS y en la población hacedudada, en la población hacedudada, que estas CPS tienen que garantizar su plan, el laboratorio de salud, su POS. Las acciones de no POS también las asumimos nosotros como departamento. Entonces, allí hay claras responsabilidades cuando ustedes en su municipio se encuentren, una persona, un niño, un docente que tenga problemas, lo primero que necesitamos saber es tipo de aseguramiento. Tipo de aseguramiento para alrededor de eso, establecer la punta de cuál es la atención y nosotros identificar y captar ese problema, pero lo tenemos que poner en la red y este equipo tendrá que ayudar a hacer seguimiento para que ese paciente o esa atención no se pierda. Entonces, por eso también consideramos necesario que de manera integral ustedes conozcan toda la responsabilidad que tienen como departamento, que hoy en día ustedes son departamento. pacientes crónico en el cual tendrá un tratamiento sostenido para tener una resocialización, unos vínculos familiares y sociales básicos y garantizar que ese paciente no se nos descompense y lo podamos llegar a tener vinculado a un quehacer social básico para socializar y mantener en su fase productiva allí. Nosotros, estos pacientes, no los manejamos aquí en el departamento, la larga instancia la manejamos con hospitales de Pasto. Previo filtro que hace este hospital aquí para garantizar que ese paciente tiene las condiciones para permanecer en una larga instancia en Pasto. De pronto ya esto podemos conversar más adelante en términos de que hayan ese tipo de pacientes, pero es un problema que tenemos en el departamento hoy, caminando conjuntamente con otros departamentos como es Cauta y Putumayo para resolver esto porque es una carga alta de neuroeconómico y donde hay un gran desentendimiento social y familiar por este tipo de pacientes. Los medicamentos, estamos en el convenio con el hospital, hacemos una descentralización de servicios y de medicamentos. ¡Gracias!